Muy buenos días, muchísimas gracias a los medios que están acompañando. Yo estoy en la última etapa, ¿no es cierto?, de lo indumentaria, para las tratadoras del Palacio, para las partes masculinas. Estamos contentos, una ropa, ¿no es cierto?, de buena calidad, una ropa que te va a acompañar un buen tiempo cada uno, así que se demoró un poquito, pero la calidad es muy buena, así que muchachos, con esto ayuda a que cada trabajador municipal, ¿no es cierto?, donde van, todo el pueblo va a mirar acá abajo, trabajador nuestro, trabajador del pueblo, así que gracias por esperar, discúlpenme, demoró un poco, pero valió la pena la espera. Muchas gracias.